En la nota anterior, felicitaciones por el triunfo, sabemos que labura mucho, sabemos que es algo que se va haciendo como un proceso, es un equipo nuevo, un club que quiere también nuevo, y a esto lo vamos a enganchar cuando el proyecto va a poner aquí de fechado. ¿Cómo arrancó? ¿Cómo empezó este sueño? Bueno, en primer lugar gracias por venir a difundir un poco lo que hacemos nosotros, lo que trabajamos. En realidad, después del mundial que ganamos en Colombia con la selección argentina, con Kiki teníamos una idea de poder devolverle al futsal todo lo que nos dio, todo lo que nos enseñó. Y entonces empezó el sueño y empezamos a proyectar en un centro de entrenamiento para todos los chicos que lo necesiten y que quieran perfeccionar su técnica. Y este año, la verdad que empezamos el año trabajando mucho, se sumaron muchos chicos y surgió la idea de anotarnos en una liga. Y bueno, empezamos así, de a poco fuimos creciendo desde lo técnico, desde lo táctico, desde lo estratégico. Y bueno, la verdad que para los chicos que puedan competir en un club, hay muchos chicos que nunca han jugado en ningún lado, que este es su primer equipo, que nunca han jugado en ninguna liga ni de futsal ni de nada. Y eso a nosotros nos gratifica mucho porque sabemos el esfuerzo que hacen ellos y sabemos que esto cuesta mucho trabajo. Entonces, que hoy hayamos ganado y poder salir por la televisión y demás, para nosotros es un orgullo. ¿Qué significa todo lo aprendido como jugador? Llevarlo a la práctica como técnico. ¿Complicado? ¿Fácil? Recién te decía que sufro mucho más de entrenador que de jugador. Pero sí, con Alamiro tuvimos la suerte de tener grandes entrenadores y vas sacando siempre cosas, cosas buenas, cosas malas, cosas a copiar, cosas que no querés copiar. Y bueno, nada, es un proceso como decías antes. Empezamos con chicos, como te dijo Alamiro, que nunca habían jugado y que hoy manejan situaciones tácticas de quizás nuestro nivel. Y eso está buenísimo, la verdad que es súper satisfactorio. Y bueno, sí, es un trabajo difícil. Lo sufro, me vuelvo loco, vuelvo a mi casa sin voz. Pero la verdad que me alegra ver ahora la cara de los chicos tan contentos. Es lo que más me da ganas de seguir. ¿Quién trabaja más de los dos en el equipo? ¿Uno un poco más que otro? No, en realidad estamos divididos. Yo estoy más con la parte femenina del proyecto de nuestra escuela. Y los chicos están en la parte masculina. Así que después trabajamos los dos por igual. Quizás yo me encargo un poco más de la logística y de todo lo que es estructura. Pero hacemos todo, los dos hacemos todo. La verdad es eso, también tenemos cuatro profes que nos ayudan. Matías Sillañez, Félix Vega, Pepe Méndez y más nosotros dos. Y Facundo Torres, que nos ayuda con la difusión, con las redes sociales, también con la logística. Y bueno, somos un grupo de trabajo. Más las marcas que nos acompañan, que son Finca MT, Chef Marketing, Carche Bolsos, Nassau Argentina. Y bueno, la verdad es que trabajamos mucho y estamos muy contentos de todo el proyecto que va cada día creciendo más. Chau, me nombraste el femenino y te vas a contar que Lafa va a lanzar el torneo. Así que se pueden ir anotando las chicas, se pueden ir sumando al certamen. No sé si tienen alguna idea de llegar a competir. Sí, nosotros tenemos las chicas jugando en una liga, en otra liga. La verdad que cuando Osvaldo se comunicó con nosotros, ya estábamos comprometidos en otra liga. Y como somos gente que tenemos palabras y queremos hacer las cosas bien, y ya estábamos comprometidos, nos mantuvimos en la liga que estábamos. Pero sí, Osvaldo me comentó y bueno, es una cuestión a analizar para el futuro próximo. Un momento sobre el partido, ya yendo directamente a lo deportivo. ¿Qué cambió hoy de los otros partidos más que nada del torneo que no han podido sumar? Bueno, lo que te dije, empezamos a manejar situaciones tácticas que los chicos no habían visto nunca en su vida. Quizás nosotros, por el estilo de juego que tenemos en nuestro club, en la selección, quizás en principio buscábamos una idea de ir un poco más arriba, ser un poco más agresivos. Y vimos que quizás eso nos estaba costando un poco más. Así que en los últimos partidos empezamos a manejar una defensa un poco más baja, un poco más intensa en las bandas, cuando recibe la pelota el rival en la banda. Y empezar a subir ahí desde esa situación. Y la verdad que nos está resultando bastante bien. Después en el ataque con defensa baja, que es lo que más nos encontramos, lo mejoramos muchísimo también. Y eso hace que lleguemos y convirtamos varios goles. En las transiciones también tenemos jugadores rápidos y habilidosos que las manejan bien. Y bueno, hoy nos encontramos la primera vez con esta situación de arquero-jugador en contra. Que la verdad que era la primera vez que lo defendían los chicos en un partido. Y lo hicieron bárbaro, no nos hicieron ningún gol. Y creo que lo hicieron como 7 o 8 minutos ellos. Así que bueno, fue un proceso donde fuimos creciendo mucho, manejando distintas situaciones, sobre todo tácticas y mentales también. Al margen del título de la Copa América concedió por la selección nacional, más que nada por el elenco. Diego, ¿y usted sin juego límite es un despedido de futsal en el campeonato? Sí, sin duda. ¿Y ahora que se va, qué ocurre? ¿Cómo sigue todo? Bueno, ahora sigue Mati y Luquín, su ayudante en su momento. Bueno, ahora agarró el entrenador. Y nada, la línea de trabajo es muy parecida. Si bien Mati tiene sus toques de distinción con Diego, la línea de trabajo es la misma. Y eso es lo que debería pasar en todos los proyectos. Quizás en la selección argentina de once también. Seguir una línea de trabajo, un proceso que los chicos también, no solo nosotros la mayor, sino que el sub-20, el sub-17, el sub-15, todos trabajen de la misma manera. Eso es lo que nos va a dar resultado, lo que nos dio resultado con Diego. Y bueno, sí, sin duda es un antes y un después. Ahora buscaremos seguir este camino del éxito con Mati. Porque la estructura la tenemos, los jugadores, la calidad de jugadores está. Así que será cuestión de trabajo, como siempre fue en nuestra selección. Me están agarrando por el tiemblo, pero hace mucho frío. Así que tengo los fríos congelados. Para cerrar, ya un poquito lo que es la idea. ¿Qué representa el futsal? ¿Qué tiene diferencia puntualmente con lo que es el fútbol de campo, con el fútbol de once? ¿Dónde, y esto yéndolo a algo muy puntual, se nota mucho más violento por el público, por la gente? No sé cómo lo ven ustedes. Y para nosotros el futsal es todo, prácticamente. Es un estilo de vida. Nosotros estamos todos los días o entrenando, pensando o haciendo cosas en base a lo que es el futsal. Yo personalmente le doy todo, le demos mucho porque, bueno, hemos conocido un montón de amigos, hemos conocido un montón de lugares, hemos tenido la posibilidad de competir, de hacer lo que nos gusta. Para nosotros es un deporte que amamos y que nos apasiona. Y siempre estamos buscando la manera de cada día ser mejores. La diferencia de cancha once, bueno, principalmente la técnica, la táctica, obviamente. El futsal es mucho más dinámico, la pelota también hace que, por ahí, digamos, la velocidad del juego sea mayor, las transiciones y demás. Así que, nada, nosotros estamos felices de poder estar todo el tiempo relacionados con el futsal, que es el deporte que amamos. Bueno, no sé si les agradezco algo para cerrar, ahora después cerramos también con el Kiki. No, bueno, agradecerles haber venido acá a nuestra cancha, haber podido televisar a los chicos, que para nosotros es importante, sobre todo porque nos sirve de motivación y para seguir aprendiendo y creciendo. Y también felicitarlos por la liga, que la verdad que estamos contentos, estamos conformes y, bueno, esperemos que todo siga así. ¿Kiki? Lo mismo, sí, felicitarlos por la linda liga que tienen y, bueno, nada, agradecerles que hayan venido a televisar nuestro partido. Los pibes estaban súper motivados y se dan felices de la vida, así que nosotros también nos vamos contentos y gracias a ustedes. Bueno, cerramos, Puntura.